¡Aplausos! 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 Buenos días, colaborador. Mirad, han sido muchas las ocasiones que he visto esta plaza llena, haciendo celebraciones, reivindicando, viviendo la ciudad. Lo que nunca imaginé era que la iba a ver viendo, la iba a ver llena de ciudadanos fuenlabreños, pidiendo que parara una guerra como la que se está sufriendo en estos momentos en Ucrania. Ninguno de los que estamos aquí pensamos que íbamos a tener que venir a pedir que se parara la guerra, a pedir que parara la invasión injusta que por parte del gobierno de Putin está llevando a cabo en el país ucraniano, con las repercusiones que estamos viendo cada día en televisión. Jamás lo pensé, y estoy seguro que jamás lo pensasteis todos los que estáis aquí. Pero quiero que sepáis, quiero que sepa Natalia, la persona que va a hablar a continuación, vecina de fuenlabrada, fuenlabreña, ucraniana, pero fuenlabreña. Natalia, quiero que sepas que fuenlabrada es una ciudad solidaria. fuenlabrada es una ciudad que reivindica la paz, fuenlabrada va a gritar siempre no a la guerra en Ucrania. Quiero que sepas, Natalia, que hoy más que nunca fuenlabrada es Ucrania. Quiero que sepas que fuenlabrada es una ciudad donde convivimos personas que hemos venido de distintos lugares del país, pero también de distintos lugares del mundo, ucranianos, rusos, de todos los lugares del mundo convivimos en fuenlabrada. Y eso creo que lo vamos a hacer valer apoyando la causa de los ucranianos, apoyando ese no a la guerra que desde aquí lanzamos bien alto al gobierno de Vladimir Putin. Muchísimas gracias, fuenlabreños y fuenlabreñas, por la solidaridad. Llevaremos a cabo muchas más iniciativas, pero creo que hoy es una muestra más de la solidaridad de fuenlabrada. Natalia, fuenlabrada es Ucrania. Gracias, gracias a toda la ciudadanía de Fuenlabrada. Yo me siento muy de aquí, llevo aquí muchos años, y todo lo que está pasando nos afecta no solamente a las personas de Ucrania, las que vivimos aquí, las que estamos allí, sino creo que a toda la ciudadanía de diferentes países. A continuación voy a leer una declaración institucional que apoya la alcaldía del Ayuntamiento. Tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa, la alcaldía del Ayuntamiento de Fuenlabrada propone la siguiente declaración institucional. Condenamos enérgica y rotundamente los ataques perpetrados en diversas ciudades ucranianas, así como el despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso y todas las consecuencias de él derivadas. Instamos en consecuencia, alineados con la comunidad internacional, al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos desplegados en Ucrania. Apoyamos firmemente a la población de Ucrania, a la que trasladamos toda nuestra solidaridad y afecto. Hacemos extensivo este apoyo a los más de 112 mil ucranianos que residen en nuestro país y que desde hace años son vecinos y vecinas. Nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho internacional vulnerado unilateralmente, así como a su defensa y fortalecimiento como elemento central del orden mundial acordado por los principales organismos europeos e internacionales. Respaldamos, sin ningún género de duda, cualquier actuación encaminada al restablecimiento de la paz y la convivencia democrática, y al respeto y la legalidad a los derechos humanos. Nos ponemos a disposición del gobierno de España con todos nuestros medios para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y a la acogida de los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país. Ahora os pido un minuto de silencio en Recuerdo a las víctimas de Ucrania y a continuación sonará el himno de Ucrania. Gracias. 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 Gracias.